Hey que tal aguiluchos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aguila Calvafel y espero que todos se encuentren muy bien Mira vamos a completar hoy los desafíos de la segunda semana temporada 3 de Fortnite capítulo 2 Estos desafíos tienen 35 mil puntos de experiencia cada uno que nos van a ayudar a subir de nivel de una manera más rápida De hecho aquí arriba te dejo una guía para que veas como subir de nivel muy rápido y conseguir la skin de Caballero Eterno en su estilo brillante Comenzamos con el primer desafío, nos dice usa diferentes tirolesas en la autoridad, son un total de 8 tirolesas Esta ubicación pues no tiene ningún fallo, se encuentra en el centro de la mitad del medio del mapa de Fortnite Donde anteriormente teníamos lo que era la agencia, ahora se llama la autoridad Las tirolesas se encuentran alrededor del edificio del centro o en lo que viene siendo la muralla que sostiene el agua para que no se inunde esta ubicación Son un total de 8 tirolesas que debemos utilizar, no podemos utilizar la misma, deben de ser diferentes pero acá hay más de 8 tirolesas Mi recomendación para hacer este desafío más rápido es en el modo de juego refriega Ya que mucha gente cae en esta ubicación y con el desafío ahora activo va a caer mucha más gente aún Así que mi recomendación, modo de juego refriega ya que si tú no eres muy bueno realizando eliminaciones O el pin te va muy mal por encima de 400 así como a Águila que ese tipo siempre juega por encima de 300 de pin Triste por él, te recomiendo entonces que lo hagas en el modo de juego refriega para que lo hagas en una sola partida Muy rápido o sencillo y te lleves 35 mil puntos de experiencia Pasando ahora con el desafío número 2 nos dice Registra cofres o cajas de munición en setos sagrados un total de 7 entre lo que es cofre y caja de munición Esta es otra ubicación que no necesita dar especificaciones sin embargo se encuentra en la coordenada B5 Posee nombre aquí lo podemos ver en el minimapa setos sagrados Mi recomendación es caer en los techos de la casa porque allí abres un techo y muy rápidamente vas a conseguir cofre Y si tocas con un poco de suerte también conseguirás caja de munición Busca también en lo que viene siendo debajo de las escaleras Suele haber siempre por allí cajas de munición y a veces hasta cofre Los alrededores de la casa tenemos una caseta de perro Debajo de esta caseta de perro suelen estar cofres también Así vas a completar este desafío más rápido Recuerda 7 entre cofres y cajas de munición Para llevarnos 35 mil puntos de experiencia Desafío número 2 completado Pasamos ahora con el desafío número 3 Nos dice Encuentra los flotadores de Deadpool en el yate Un total de 3 flotadores Aquí hay que mencionar que el yate ha cambiado su ubicación Antes lo conseguíamos en la coordenada H1 Ahora lo tenemos en la coordenada E1 Así que muy pendiente con eso De hecho también ha cambiado mucho su estilo Y si no llegas a caer así como me acaba de suceder a mi que me quede corto No te preocupes porque aquí hay un remolino que nos va a impulsar nuevamente hacia el aire Y podemos desplegar nuevamente el ala delta Entonces aprovechamos el remolino para caer aquí cerca de lo que es la furgoneta Justo donde está esta sombrilla Y allí vamos a encontrar el flotador número 1 Aquí al lado de la sombrilla frente a la furgoneta La ubicación del flotador número 2 Vamos a tener que hacer una especie de escalera para seguir un camino Esta trayectoria que te voy a mostrar para hacerlo más rápido Subimos a la parte más alta del yate Aquí vas a encontrar este cofre Lo saltamos y este primer cuarto aquí a mano derecha Allí va a estar el segundo flotador Obviamente no puedes ver los flotadores Porque lo estoy grabando antes de que salgan los desafíos Bueno la ubicación del flotador número 2 Dentro de este cuarto si picamos aquí este piso Que justo en esta esquina es donde va a estar el flotador Abajo vemos como se puede ver lo que viene siendo la pista de baile del yate También te puedes dar cuenta de que estás dentro de un cuarto Donde está el cuadro de Deadpool Allí donde le están rindiendo no sé debe ser luto Y pues ya tenemos dos flotadores Ahora para el tercero salimos de este cuarto Cruzamos a mano derecha Llegamos justo hasta donde está la campana Allí cruzamos a mano izquierda No dejamos caer un poco Y nos vamos por encima de lo que viene siendo esta tela Esta malla Y allí al fondo vemos el container Al lado izquierdo una cama Al lado derecho un cofre Allí va a estar el tercer flotador Para completar este desafío Sin embargo hay un cuarto flotador Por si quieres buscarlo En esta cuarta ubicación Al final del yate Al fondo en la parte trasera del yate Está esta sombrilla También está este cuarto Y aquí justo dentro del cuarto Vas a conseguir el cuarto flotador Recuerda que este desafío Lo van a estar realizando mucho Tomar eso en cuenta Y poder realizarlo también En lo que viene siendo el modo de juego Refriega para que se te haga más fácil Y aquí hemos llegado a los tres desafíos Completados Los primeros tres desafíos Lo hemos completado De una manera súper rápida Sencilla Quiero invitarte a que vayas a suscribirte Así que te voy a dar aquí Tres segundos Para que te suscribas Ya está aguilucho Gracias por suscribirte Pero mira también Activa la campana de notificaciones Para que estés atento A todos los videos Y no olvides apoyarme Como creador En la tienda de objetos De Fortnite Utilizando mi código AguilacalvaFail En la pestaña comunidad De mi canal Teníamos una trivia abierta De cuanto regenera el repollo En este caso Vamos a ver la respuesta A esa trivia Solo regenera vida Y tengo 68 de vida Me he comido un repollo Y me llevo hasta 78 de vida Por lo que regenera 10 de vida Felicidades a todos los que aceptaron Fueron muy pocos Porque la mayoría dijo 5 Si tu también quieres participar En este tipo de trivia No olvides pasarte Por la pestaña comunidad De mi canal Bueno continuamos Con los desafíos De esta semana 2 Tenemos ahora El desafío número 4 Nos dice Anota un gol En la cancha de fútbol De Parque Placentero Te recomiendo Que si estabas haciendo El de los flotadores De Dexput Cojas el helicóptero Y te vienes de una A la cancha De Parque Placentero Si no pues Una partida nueva Y justo En Zen En la CEN De Placentero Va a estar la cancha Allí solo debes conseguir El balón de fútbol Debe estar en el centro En la parte Donde está el cofre Si no está allí Búscalo Porque seguro Lo movieron Y lo que debes hacer Es introducirlo En uno de las arquerías De esta forma Estarás anotando un gol Y completando el desafío Una vez que anotas el gol El balón se regenera Y vuelve a comenzar O vuelve a salir En lo que es El centro En el centro De la cancha Pasamos ahora Con el desafío Número 5 Nos dice Eliminaciones En albercas Adormecida Un total De 3 Eliminaciones Desafío Algo sencillo También La tenemos A la parte sur Del mapa De Fortnite Solo caemos allí Luteamos rapidito Unas almas Buscamos a unos enemigos Nos eliminamos A un total De 3 Para completar El desafío No es necesario Realizarlo Todo en la misma Partida Pueden matar Uno Luego otro Y así Pero si hacen los 3 En la misma partida Mejor Porque la idea Es completar Todos los desafíos Muy rápido Y sencillo Pasamos ahora Con el número 6 Nos dice A cesta Disparos A la cabeza A secuaces En la fortilla Un total De 20 disparos A la cabeza A estos secuaces Conseguimos Esta ubicación En la coordenada B6 B7 En toda esta ubicación Hay secuaces Mi recomendación Es caer directamente A una cabina Nos disfrazamos Porque de esta manera Vamos a poder Lootear Sin ningún problema O bueno Cuidado Porque mientras están Completando los desafíos De los enemigos Pueden pensar que eres Un secuaz Y tratar de darte A la cabeza Pero bueno Una vez que tengamos Un arma Nos vamos a acercar A un secuaz Porque estamos disfrazados Este no nos va a detectar Nos ponemos Justo frente a él Y Puff Le damos el disparo A la cabeza Y luego que lo tengamos Tumbado Que esté en el piso Pues le volvemos A dar A la cabeza También Hay que hacer esto Un total de 20 veces Y estaríamos Completando Este penúltimo desafío O el sexto desafío De esta semana 6 Pasamos ahora Con el desafío Número 7 Y último desafío De esta semana Nos dice Reúne o consume Objetos del suelo En el huerto Un total de 5 Para completar El último desafío El huerto Lo vamos a conseguir En la coordenada F2 F3 A lo que viene siendo El norte De finca Frenesí Y para reunir O consumir Objetos del suelo Pues también Lo podemos conseguir En repisa O sobre lo que viene siendo Esta mesa Son las manzanas Hay dos opciones Consumirla O reunirla Para consumirla Debemos de tener Un poco de daño O que nos haga falta vida Y para reunirla Pues esta es la nueva opción Que se ha añadido Y te ayudará también A completar Lo que vienen siendo Las tarjetas perforadas En mi caso Yo tengo para interactuar La de reunir En L Dejando presionado L Allí se reúnen Las manzanas Y se van coleccionando En lo que viene siendo Nuestro inventario Obviamente Si la recogemos Que de esta forma Estaríamos completando El desafío Con un total De 5 Gracias por ver el video Aguilucho Esto ha sido Todos los desafíos De la semana 2 Espero te haya ayudado A completarlo De una manera Más rápida Y sencilla No olvides suscribirte Dejar un buen like Al video Y en los comentarios Pues dígame allí Que les pareció Nos vemos en una próxima Chao Chau 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 Chau